Aquí te dejo este canto que enviado ha sido del cielo, para que cantemos juntos a nuestro Rey Celestial. Cuando estemos con Cristo en sus mansiones eternas, entonces le cantaremos juntos en la eternidad. Cuando estemos con Cristo en sus mansiones eternas, entonces le cantaremos juntos en la eternidad. Todas las perturbaciones que están agobiando tu vida, nunca podrán apartar la fortaleza de tu alma. Cuando estemos con Cristo en sus mansiones eternas, entonces le cantaremos juntos en la eternidad. Cuando estemos con Cristo en sus mansiones eternas, entonces le cantaremos juntos en la eternidad. El ejemplo de lo fuerte ha sido su fortaleza, cuando han sido tentados, mi potencia se perfecciona. Cuando estemos con Cristo en sus mansiones eternas, entonces le cantaremos juntos en la eternidad. Cuando estemos con Cristo en sus mansiones eternas, entonces le cantaremos juntos en la eternidad.